Hola a todos futuros ingenieros, el día de hoy vamos a resolver el problema 1.7.10 del libro de James Gere de la séptima edición y el problema me dice, cual es el valor máximo posible de la fuerza de sujeción C en las quijadas de las pinzas que se muestran en la figura si el esfuerzo cortante último en el pasador con diámetro de 5 milímetros es de 340 megapascales y también cual es el valor máximo permisible de la carga aplicada P si se debe mantener un factor de seguridad de 3 con respecto a la falla del pasador y nos dan esta figura aquí donde prácticamente podemos ver este elemento compuesto por las pinzas aquí tenemos las mordazas y están haciendo sujeción, no sé, aquí debe ser un perno o algún tornillo justamente sobre las dos mordazas si, nos da todo el esquema que tenemos aquí, prácticamente aquí me dan justamente, este es el pasador en el cual va a girar en torno casi la mayoría de todo el problema entonces, como análisis, ¿qué es lo que debemos hacer? mira, prácticamente me dan el esfuerzo último en el pasador me dan el diámetro del pasador, si, el esfuerzo último como digo, me dicen que es de 340 megapascales así que prácticamente lo que nosotros debemos hallar es la fuerza cortante que actúa a lo largo de este pasador, si porque si una vez que nosotros obtengamos esa fuerza cortante V a lo largo de este pasador nosotros vamos a obtener simplemente la solución de todo el problema, que es lo que me están pidiendo prácticamente la máxima fuerza C, si, y también el valor de la fuerza P entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la solución de este problemita mira, prácticamente este elemento debe ser separado, si, puedo trabajarlo en dos partes iguales puedo quedarme con una de las dos pinzas, con la pinza que tengo aquí arriba o con la pinza que tengo aquí abajo, con cualquiera de las dos me puedo quedar mira, porque por lo particular, si todo esto estuviera ensamblando estas reacciones de aquí no existirían, si muy bien, entonces, esa es una de las condiciones que tenemos que separar este elemento si, tenemos que trabajarlo por separado bien me quedo con la parte de arriba o bien me quedo con la parte de abajo como digo, la solución que yo le he dado gira en torno a quedarme con la parte de abajo prácticamente sale la misma solución si yo me quedo con la parte de arriba así que no importa con cual de las dos trabajemos si, muy bien, entonces, yo me voy a quedar con todo esto que tengo aquí mira, voy a tratar de subrayarlo, si prácticamente de colorearlo, todo esto de aquí si, todo lo que tengo por aquí entonces, me voy a quedar con toda la pinza que voy a tener para la parte de abajo, muy bien entonces, prácticamente como dije el problema está simplemente en hallar estas dos reacciones, si porque tenemos aquí justamente un pasador justamente que ejerce dos reacciones y también el mismo problema me está dando aquí los dos ejes de coordenadas entonces, mira, lo que prácticamente voy a hacer es simplemente hacer el diagrama de cuerpo libre de todo este elemento que tengo aquí si, mira, aquí ya tengo la fuerza P si, esta fuerza P ya la tengo si, entonces, si yo me quedo con todo el elemento que tengo abajo justamente, aquí voy a tener una fuerza de reacción no es así, porque aquí se le está aplicando a través de la pinza a este perno podríamos decirlo así una fuerza C pero sabemos que a toda acción hay una reacción por lo tanto, esa fuerza de reacción va a tener en este sentido ¿no es así? entonces, aquí también vamos a tener una reacción C ¿si? eso debido a todo el elemento que tenemos en la parte de abajo entonces, mira lo que vamos a hacer primeramente es hacer sumatoria de fuerzas debido a este punto vamos a llamar de que sea un punto A ¿si? debido a ese punto A ¿y por qué debido a ese punto A? me van a decir porque prácticamente, mira si yo tomo un momento en ese punto A se me van a eliminar estas dos reacciones y me va a quedar la fuerza C en función de la fuerza P entonces, vamos a tomar esa sumatoria de momentos ¿si? entonces, tomamos sumatoria de momentos en ese punto A y lo igualamos a cero tomando de que todas las que me hagan torque en sentido antihorario sean positivas muy bien ¿y qué es lo que voy a tener? primeramente, aquí no tengo que descomponer nada ¿no es así? porque prácticamente aquí esta longitud B de 38 milímetros es simplemente la longitud de brazo de palanca o sea, la longitud perpendicular hasta el punto de apoyo ¿no es así? entonces, aquí ya lo tengo entonces, ¿por dónde empiezo? la fuerza C lo va a hacer girar en sentido horario ¿no es así? entonces, por lo tanto esto va a ser negativo entonces, me quedaría menos la fuerza C multiplicado por la longitud de su brazo de palanca que, como digo son 38 milímetros ¿no es así? muy bien entonces, esto cerramos por aquí y lo último que tenemos aquí es esta fuerza P esta fuerza P lo hace girar en sentido antihorario ¿no es así? por lo tanto, sería positiva muy bien entonces, tendría la fuerza P multiplicado ¿por qué? por la longitud de su brazo de palanca ¿pero cuánto es esa longitud de su brazo de palanca? mira uy, no lo tengo ¿sí o no? mira, tengo A ¿sí? pero yo puedo hallar esta longitud A porque mira esta longitud A es perpendicular ¿no es así? es perpendicular con respecto a esta fuerza P muy bien entonces, ¿cómo lo hallo? mira para eso el problema me da este dato de aquí mira ¿cuánto es este ángulo? 140 ¿sí o no? ¿sí? tiene 140 entonces, ¿cuánto me queda aquí? aquí simplemente me queda 40 grados ¿sí? entonces, vamos a anotarlo por aquí 40 graditos ¿sí? además de que mira me está dando aquí la longitud de 50 prácticamente aquí creo que se ha movido en la imagen este 50 corresponde a este ladito de aquí ¿sí? hasta este punto de aquí entonces, mira ¿qué es lo que estoy formando aquí? mira un triangulito ¿sí o no? mira ese triangulito está muy bonito vamos a ponerlo por aquí arribita mira ese triangulito es de esta manera es un triángulo rectángulo esta hipotenusa tiene medida de 50 milímetros ¿sí? conozco este angulito de aquí que es 40 ¿sí? como le he hallado 140 para completar los 180 aquí debería ser 40 ¿no es así? muy bien entonces, ¿cuánto debería ser esta pequeña longitud que tengo aquí? mira, vamos a llamar que sea una longitud X ¿sí? esta longitud del cateto adyacente muy bien ¿cómo lo hallo? simplemente sería con respecto a la función trigonométrica 50 ¿sí? 50 ¿por quién? por el coseno de 40 muy bien entonces ya lo tengo ¿sí? entonces esta longitud de la parte de abajo del cateto adyacente sería 50 coseno de 40 y yo resuelvo eso en una calculadora ¿sí? y esto me debe dar un valor de 38,3 ¿sí? milímetros esto es aproximadamente 38,3 milímetros entonces, por lo tanto la longitud A vendría a ser la suma de 38,3 sumado con 125 y eso me debe dar un valor de 163,3 milímetros ¿sí? entonces ya lo tenemos por aquí y hallamos cuánto es el valor de esta longitud A y todo esto es igual a cero porque yo no tengo más fuerza ¿no es así? muy bien entonces todo es igual a cero mira, milímetros milímetros se van ¿y qué voy a tener aquí? prácticamente aquí me va a quedar la fuerza C en función en función de la fuerza P entonces yo resuelvo todo eso y la fuerza C va a ser igual a 4,297 veces la fuerza P ¿sí? entonces la fuerza P vamos a tener por aquí me queda entonces el valor de la fuerza en este caso de reacción en el punto C con respecto al valor de la fuerza que se le está aplicando en ambos mangos de las pinzas ¿no es así? muy bien entonces vamos a encerrar esto por aquí porque este datito es muy importante entonces a ver esto es 4,297 no olvidarnos ahora ¿qué más debemos hacer? mira conocemos nuestros nuevos ejes el eje X el eje Y la fuerza P también está justamente como me está dando estas líneas de aquí simplemente estas son paralelas por lo tanto esta fuerza P está a lo largo del eje Y entonces ¿qué me falta descomponer? mira me falta simplemente descomponer esta fuerza C ¿sí? esta inclinación me falta darle dirección a esta fuerza C ¿sí? entonces voy a tratar de prolongar esta fuerza C ¿sí? voy a tratar de prolongarla ¿sí? porque sé que una fuerza es unidireccional entonces ¿qué es lo que voy a hacer? para hallar la dirección mira voy a tratar de prolongar esta línea que tengo aquí ¿sí? esta línea porque conozco que esta línea esta línea y esta línea son paralelas prácticamente a este eje X ¿no es así? entonces voy a tratar de prolongar esta línea que tengo por aquí y lo voy a hacer del mismo color mira lo voy a hacer por aquí ¿sí? lo prolongo lo prolongo muy bien ya está ¿qué más? mira yo conozco de que este ángulo que me va a dar aquí va a ser simplemente la inclinación de la fuerza C con respecto al eje X entonces para conocer este ángulo ¿qué es lo que conozco? me dan otros datos mira con respecto al problema mira este ángulo de aquí es 50 mira toda esta inclinación ¿sí? que vendría a ser del eje X con respecto a esta línea de dirección perpendicular con respecto al pasador porque esto es 90 ¿sí? entonces tengo 90 aquí esta proyección de esta línea y la otra también entonces hasta aquí vendría a ser 90 ¿no es así? aquí tengo 90 ¿por qué digo que es 90? porque mira aquí tengo 90 papi y aquí también voy a tener 90 ¿no es así? entonces aquí también termina siendo 90 graditos ¿qué más? mira conozco que este 50 como dije esta línea que tenemos aquí que es paralela a este eje X hace con la otra línea que estoy señalando en este momento 50 grados entonces esto también este angulito de aquí vendría a ser 50 grados voy a poner por aquí 50 grados vendría a ser ese ángulo que estoy señalando ahí por lo tanto mira tengo 90 50 ¿y cuánto vendría a ser entonces este ángulo que es la inclinación de esa fuerza? vendría a ser simplemente 40 grados para completar los 90 ¿no? los 90 de los dos ángulos agudos entonces ya tengo dirección para esa fuerza ¿sí? entonces como dije simplemente lo que voy a hacer va a ser descomponer ahora en mi nuevo eje Y y X para poder encontrar las reacciones entonces ¿qué es lo que voy a hacer? mira voy a tener voy a tomar este punto ¿sí? este punto de aquí ¿sí? aquí ¿quién llega? ¿sí? aquí ¿quién llega a este punto? llega a la fuerza C además de que está siendo inclinada ¿sí? vamos a tomar de que este es el eje X ¿sí? y este es el eje Y no es así está cada una con su débil inclinación ¿sí? aquí ¿cuánto es? aquí es 40 grados ¿sí? 40 grados entonces para yo hallar las componentes de esta fuerza C con respecto a los ejes de coordenadas X y Y lo que voy a hacer va a ser simplemente descomponer mira esta componente de aquí me quedaría C por el seno de 40 ¿no es así? muy bien C por el seno de 40 y la otra componente que voy a tener por aquí en el eje X sería C por el coseno de 40 muy bien entonces ya tengo todo mira aquí voy a tener mis dos componentes y prácticamente como todas las fuerzas están direccionadas en ese mismo eje de coordenadas simplemente puedo hacer sumatoria de fuerzas mira hago sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero ¿sí? ¿cuáles son las únicas fuerzas que tengo en el eje X? mira ¿qué tengo? tengo esta fuerza de C por el coseno de 40 ¿sí? C coseno de 40 y la última sería esta reacción X ¿sí? aquí debería ser una reacción Y no sé qué habrá pasado con el libro simplemente me vino RX y RX aquí debería ser RY muy bien ¿y qué me falta? mira conozco la última fuerza en el eje X que sería esta reacción de X ¿sí? ¿quién se está dirigiendo hacia el eje X negativo? esta fuerza de X por lo tanto esta sería negativa y la última que sería la RX una de las componentes de la cortante simplemente sería RX y esto lo debemos igualar ¿a cuánto? a 0 ¿no es así? para que se cumpla el equilibrio muy bien aquí reemplazamos el valor de la fuerza C ¿sí? multiplicamos 4,297 veces la fuerza P por el coseno de 40 y todo esto de aquí ¿sí? todo esto que tengo aquí me debe dar 3,292 la fuerza P y esto debe ser igual aquí a la reacción en X para completar el equilibrio ¿no es así? muy bien entonces tenemos aquí la reacción en X entonces esta reacción en X tiene también en función de la fuerza P muy bien entonces por último vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y esto lo igualamos a 0 mira ¿quién vamos a tener aquí en el eje Y? tenemos esta reacción de Y que se dirige hacia arriba esta fuerza P y por último tenemos esta componente debido a la reacción en el punto C ¿sí? que sería C por el seno de 40 ¿sí? empezamos entonces C por seno de 40 ¿sí? esta se dirige hacia arriba la siguiente sería RY entonces también sería positiva ahora como estoy trabajando con el elemento de aquí abajo esta fuerza P ¿hacia dónde se dirige? hacia arriba ¿no es así? entonces aquí también sería más la fuerza P y esto debería ser igual a 0 ¿no es así? muy bien entonces ya de aquí esta fuerza C seno de 40 simplemente vendría a ser la resultante de multiplicar 4,297 veces la fuerza P por el seno de 40 y esto me debe dar un valor de 2,762 P más RY más la fuerza P esto igual a 0 ¿no es así? muy bien entonces esta reacción de Y simplemente me va a quedar igual a menos 3,762 veces la fuerza P ¿sí? el negativo simplemente me está indicando que la fuerza de reacción se iría hacia el lado de abajo entonces ya tengo aquí la reacción en Y entonces ¿qué hago ahora yo para encontrar la fuerza resultante a lo largo de todo este pasador? esta fuerza resultante que va a ser la fuerza cortante ¿sí? para eso yo hago que la fuerza cortante va a ser igual a quién a la componente de RX al cuadrado sumado con la componente de RY al cuadrado ¿sí? y esto me va a quedar de la siguiente manera mira a ver me va a quedar entonces respecto a RX sería 3,292 veces la fuerza P todo esto elevado a quién al cuadrado sumado con esta fuerza que tengo aquí menos 3,762 veces la fuerza P esto elevado al cuadrado ¿sí? muy bien entonces ya tengo todo por aquí simplemente yo resuelvo todo esto ¿sí? y esa fuerza cortante a lo largo de ese pasador me debe dar un valor de 5 veces la fuerza P ¿sí? entonces ya conozco cuánto es el valor de esa fuerza cortante y lo tengo por aquí 5 veces la fuerza P este es un valor aproximado ¿sí? porque sale 4,999 y sigue prácticamente estoy aproximando a 5 veces P muy bien entonces ahora con las preguntas ¿sí? me está pidiendo el valor máximo posible de la fuerza de sujeción en el punto C de las quijadas de las pinzas que se muestran en las figuras y el esfuerzo cortante último del pasador con el diámetro de 5 milímetros es de 340 megapascales entonces si me piden esa fuerza última ¿sí? lo voy a hacer de la siguiente manera mira yo conozco de que ese esfuerzo cortante último va a ser igual a quién a la fuerza cortante dividido entre el área ¿no es así? entonces para esta fuerza cortante va a ser máxima ¿no es así? porque me están pidiendo el valor de esta fuerza última en el punto C entonces ese esfuerzo cortante último que tiene el valor de 340 megapascales lo pongo por aquí 340 megapascales son newton por milímetro al cuadrado ¿sí? ya lo tenemos por aquí muy bien esto lo igualamos a la fuerza cortante pero ¿cuánto es el valor de la fuerza cortante? 5 veces la fuerza P ¿sí? entonces tenemos por aquí 5 veces la fuerza P muy bien esto dividido entre el área el área en este caso de la sección transversal de ese pasador que sería pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado ¿cuánto es el diámetro? me dice que son 5 milímetros ¿sí? esto lo elevamos al cuadrado muy bien ya yo de aquí despejo y esa fuerza P también va a terminar siendo una fuerza P última ¿sí? una fuerza máxima entonces al momento que yo resuelvo esa fuerza P me debe dar un valor de 1335 vamos a anotar por aquí 1335 coma 2 newtons ¿sí? entonces vamos a encerrar esto por aquí ya está entonces simplemente ¿qué hago yo ahora para calcular esta fuerza C? si me están pidiendo la fuerza C máxima entonces esa fuerza C última ¿sí? o esa fuerza máxima podríamos llamarlo así simplemente reemplazamos esta carga P última aquí y multiplicamos 4,297 multiplicado por 1335,2 y ese valor debe ser de 5737 newtons ¿sí? entonces vamos a encerrar esto por aquí que es una de las respuestas de nuestro problemita ya está esa fuerza C última muy bien ahora por último vamos a hacer uso de la definición de factor de seguridad que es igual en este caso con respecto al esfuerzo cortante último dividido entre el esfuerzo cortante permisible ¿no es así? que me dice que use el factor de seguridad de 3 ¿sí? me dan el esfuerzo último en este caso que es de 340 megapascales ya lo tenemos por aquí dividido entre ese esfuerzo cortante permisible ¿sí? ese esfuerzo cortante permisible lo vamos a utilizar para encontrar la fuerza P permisible que me está pidiendo el problema entonces yo resuelvo esto ¿sí? y ese esfuerzo cortante permisible debe ser igual a 113 ¿sí? vamos a poner por aquí 113,33 megapascales ya está este datito de aquí es muy pero muy importante ya está ahora por definición de esfuerzo cortante ¿sí? el esfuerzo cortante permisible va a ser igual a la fuerza cortante dividido entre el área de su sección transversal ¿sí? y aquí simplemente ya tenemos que reemplazar datos por ejemplo el esfuerzo cortante permisible que es de 113,33 megapascales newton por milímetro al cuadrado ¿sí? ¿cuánto es esa fuerza cortante? esa fuerza cortante es 5 veces la fuerza P entonces esa fuerza cortante va a ser 5 veces la fuerza P pero esta es una fuerza P permisible no es así porque ya está siendo aplicado el factor de seguridad con respecto al esfuerzo último que va a tener este pasador del punto A que lo he tomado entonces esto dividido entre el área y su sección transversal y el área simplemente vendría a estar dado por pi cuartos por el diámetro al cuadrado que sería 5 milímetros esto elevado al cuadrado ya está muy bien de aquí simplemente queda operar y esa fuerza P permisible me debe dar un valor de 445 newtons si muy bien ya tenemos entonces la última respuesta del problemita del día de hoy correspondiente al tema de factor de seguridad a ver vamos a subrayar las respuestas entonces esa fuerza última en el punto C aplicada justamente esta fuerza C última vendría a ser o máxima como podrían llamarlo es de 5737 newtons y la fuerza P permisible aplicando el factor de seguridad es de 445 newtons muy bien hasta aquí hemos llegado entonces con la solución del problema 1.7.10 del libro de James Gere de la séptima edición correspondiente al tema de factor de seguridad muy bien espero hayan comprendido espero les haya transmitido conocimiento ya sabes puedes apoyar este canal suscribiendo y dejando tu fabuloso like y si tienes alguna duda alguna pregunta puedes dejarla aquí abajo en la caja de comentarios muy bien yo me despido espero sea de mucha utilidad este video nos vemos hasta un próximo video chau chau